No puedes olvidar Para aquellos que no pueden superar a la ex Se llama Vuelve mi amor Escúchalo Este es el sonido La Central Sanitera TV Suscríbete Así Se llama Vuelve mi amor Desas No Así El tema viral en el tic-toc Al cargo del famoso Mira que bonito saludo Oye famoso para el Robby Y sabor la marisela Escúchalo Siento que te fuiste Como siento Para sus pequeñas Jennifer Llegó la familia Vargas Hasta San Sebastián Guamantla Que como le gusta esta ronda Siempre de corazón famoso Siento contigo Para Robby Ortega Y el famoso Manu Hasta el faro del artista Siempre contigo Escúchalo Te lo pido Vuelve mi amor Te lo pido Te lo ruego Vuelve mi amor Así Llegaron los malqueridos De Toluca Siempre de corazón famoso Escúchalo Sal, 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 sal Llegaron los malqueridos de Toluca Y sal Así Pero salga a la baila ¿Quién dice que no hoy vamos a venir? Hoy ya estamos aquí con famoso nos venimos Audín Esta noche Échate la voz de huevos famosos Para Richard Huesos, el honorado y el chino El guarnero y el chaparro siempre contigo Para Lone y los primos locos Toda la mano de corazón contigo Dice Esta rola como le gusta A mi diva de divas Para mi diva poderosa hoy Escúchalo No te puedo dejar ir, amor Vuelve Regresa a mi lado En la vida Grábalo de Miguel Ángelo Vuelve 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 mi amor Discos nuevos Una por una rosa me dice la más hermosa El famoso Marco, maldita rosa loca Y porros La salón Hola Escúchalo Escúchalo Así que Graban en sonideros activos de ver El éxito famoso hoy Para mi poderosa Tere y el famoso Mar Que llegaron hermanos Lomar Que llegaron hermanos Lomar Esta noche Para sorridos Corpio, diamante y el famosos Quinto Parabama Nóscochiclo, fumo, moto Andamagos de la capilla, la mejor bandota Palpizarras para el carpa Pichos, gachis, el ratón Vicky Leo, pez, borbuja Siempre rifan a un maldito planta y anda con famoso Dicen ¿Quién se lleva la chamarra del famoso? Muévete chicarcas, muévelas Se están rifando ustedes, eh Se está rifando mi compadre de negro Sigan Oye famosos hermanos Omar Para Tele, hermanos Lomago, el famoso Para el amor de mi vida, mi choco poderoso, Benny Martínez Es amor, Isabela, mi amor, te extraño Y por las esas sonrisas Así Para mis poderosas del famoso, mi hermosa Iris Se ha apoyado al famoso No somos diez de mucho menos seis Ese diez ya se reportó hasta el amanecer Para Pati, Mari, Betty Prima de renociso Así Para López desde Santanita, famoso Siempre contigo Hoy Ya se va Cumbia Se va la cumbia hoy Oye famosos Para tu banda poderosa Durante el 2024 con una molanidad de cabina Empezó lo que hoy se conoce como famoso Originario de Tezcalapa de Juárez, Puebla M. Guzmán Nos dio ese sonido Y dieron la oportunidad de conocer su carrera Al mostrarnos sus inicios Siempre contigo Para Teda Esta noche Toda mi gente de Guamanda hoy Eso Oigan, que bonito sigue bailando, eh Pero ya tenemos un ganador de los siguientes chalecos ¿Y saben quiénes son? Pásamelos, por favor La segunda pareja Mi compadre Pero quiero la mano arriba Vamos a recordar Al famoso que tocaba mucha huepa, ¿ok? Primero mucha huepa con ese pinche famoso Después mucha pinche poblana Después mucho pinche temerario Ahora, ¿qué viene para el famoso? Las de Joan Sebastián Y después, ¿qué? Ya viene la buena música Ya viene, ahora sí Tirulí La chamarra de la banda que más se motive La mano arriba La mano arriba Quiero la mano arriba La mano arriba ¿A quién le hace falta la chamarra? Échame la chamarra Pero que se escuche El grito de guerra Guamanda Al estilo La solucionada en Guamanda Sonido famoso Ya va a tocar Panida poderosa Ya va a gritar ¡Wepa! 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 ¿A quién le hace falta? ¡Wepa! ¿Y en la chamarra? ¿Vale? La mano arriba ¡Wepa! 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 Ahora tú la sigues Che con Ligui Coca Sube la baila Dice Ahora escúchalo Quiero que la baile Guamantla Suétenle Cumbia Así, 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 así Que baile en Chicargas En Chicargas con papá Picha Chicargas Puro panocheo Puro panocheo Puro panocheo Suétenle a los famosos Ahora Cumbia Para mis poderosos traviesos de Santa Bárbara del Moloya El Junior Rudy Jotero Choco Brooks Para Che con Minipollo Mix y Guapo Para el Palmas Sube contigo Y su Pársula Sí Familia poderosa Báilala tiruli, báilala papá Vamos a besar más gorras Más playeras Más playeras Pásame las mochilitas Las playeras Para la banda más motivada Ahora escúchalo Pero quiero la mano arriba La mano arriba La mano arriba Suétenlo Suétenlo famoso Suétenlo famoso Cumbia Suétenlo 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 Sa 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 Cumbia Cumbia Escúchale ¡Fan, fan, 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 fan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!